esta embarcación hola mi amigo hola nice very nice silenita hermoso hermoso lugar de la florida espectacular de verdad fantástico bonito el lugar para relajarse bonito la paja toquilla y bonito se ve las chocitas se ve bonito se ve bien bonito mira estamos aquí en un lugar fantástico de la florida no divan no nades bonito este lugar fantástico estamos compartiéndoles a todos ustedes este lugar bonito de la florida estamos rumbo a callo hueso hemos hecho una parada aquí muy bonita donde la gente viene a pasarla bien a relajarse después de arduas labores mucho trabajo y también mucho relax en la florida aquí tenemos este lugar fantástico huéspedes del hotel solo huéspedes del hotel dice hermoso lugar del caribe hermoso fantástico lugar fantástico bonito fantástico espectacular no comen las palmeritas se siente aquí el caribe el caribe el caribe de la florida fantástico lugar para pasarla bien chévere un lugar lleno de sol sol del caribe del caribe un sol hermoso muy soleado estamos comenzando el mes de junio y pues el agua transparente distalino en este lugar hola hola y la tenemos hola que tal bonito lugar chévere un lugar fantástico estamos en callo largo florida más hacia allá en callo hueso llegan los cubanos porque ahí es la parte más cercana a cuba de la ventanilla o de la ventanilla hacia el futuro bien bonito aquí estamos en callo largo en la florida un bonito lugar es muy calzado aguas cristalinas estamos en la parte del atlántico y para acá tenemos el golfo de méxico según nos han dicho es un lugar bien bonito acogedor donde vienen los niños también a pasarla bien bonito yo ahorita vi y ustedes si pueden entrar adultos, niños y cualquiera persona pueden entrar desde aquí de ahí no si tu quieres volcarte de aquí cuando quieras necesitas pagar 500 ah ya que bien pagar 500 dólares para volcarte de aquí 500 dólares de multa es la multa no se puede lanzarse de aquí solo nadar tranquilos allá sino la multa aquí en la florida no se puede lanzarse de aquí no se puede lanzarse de aquí no se puede lanzarse de aquí